De momento, y nos vemos con la cubana, que cumple 40 años haciéndonos reír sobre el escenario, ese en el que ahora representan su última obra, Adiós Arturo, en el Teatro Calderón. Nosotros hemos querido estar con ellos detrás y delante de ese escenario para celebrar este aniversario de risas. Está claro que estamos de celebración, porque la cubana cumple 40 años. Algunos ya llevamos el espíritu de la cubana dentro. ¿Me ves como una más de la cubana? Tú eres una más. Desde que entras aquí en el backstage eres una más. ¿No te ves? Bueno, me lo voy a quitar, no sé a que lo rompa, un momentito. Sí, ayúdame. Bueno, lo que te ha costado quitar ese casco. Pues fíjate, fíjate que todos los pelucas hay por aquí. ¿Cuántos? Bueno, depende del actor o actriz que pilles. Yo soy de las que menos. Yo tengo nueve cambios solamente, pero hay compañeros que tienen bastante. Bueno, estamos en el backstage de la cubana. Aquí está el escenario. A este lado están los actores vistiéndose uno tras otro. Algunos están en bata, otros en paños menores. Nuria, estáis como a punto de salir ahora mismo en bata. Tú eres de las actrices que más cambios tiene, ¿no? Sí, todos tenemos un montón, pero vamos, sí, seguramente nada. ¿Y tantos tú puedes ser? Sí, 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 unos veintipico. Aquí está el de Torera, con su abrigo de pieles. Hago dos chulapas diferentes, con sus mantones de manila, como no. Y esto es de la función de los cuarenta. Luego aquí me pongo los cambios rápidos, que están en orden. Esto es un corsé, sí. Entonces, para saber qué va, cuando tenemos mucha presa, no podemos ni quitarlo de la percha. Entonces, lo ponemos aquí en orden en la silla y lo vamos poniendo. Y salimos del backstage y nos adentramos en el escenario. Jordi Milán, tú eres el director de La Cubana. ¿Te esperabas el éxito hace cuarenta años que iba a tener esta compañera? No, porque si lo hubiera pensado, no yo solo, todo el mundo nos hubiéramos cagado en los pantalones. O sea, porque realmente no había pretensión. Habíamos... Queremos enfrentar a Jordi, queremos enfrentar a toda la cubana, pero solo una cosa, una por de todo. Queremos enfrentar a quien? Al público. Al público. Yo no. Porque sin el público no hubiera existido la cubana. O sea, en el público de toda España. Son nuestras mecenas. Hay que cantar el cumpleaños feliz. Hay que agradecerlo. Yo canto muy mal. Acuesta, acompañamos. Cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz. Te deseo...